Niña linda Cuando me dirás no sé lo que pasa Me siento asustado Niña linda El corazón me late más fuerte Al tenerla a mi lado Niña linda Cuando sonríes pareces manzana Prohibida de amor Niña linda Al ver tus labios se me encuentran las ganas De ser pecador Niña linda Cuando camina la brisa parece cortejar tu pelo Niña linda Dile la gente que pasa a tu lado Me siento con cero Aretando la pista Ay, hombre Por eso tengo conmigo Por eso tengo de amor Yo quisiera declararme y si me dices que no Por eso tengo conmigo Por eso que aceptaré Si me dices declararme te contestaré después Por eso tengo conmigo Por eso dentro de mí Haré todo lo posible para que digas que sí Por eso tengo conmigo Por eso tengo de amor Yo quisiera declararme y si me dices que no Por eso tengo conmigo Por eso que aceptaré Si me dices que declararme te contestaré después Pero dime por ahora Por eso tengo conmigo Por eso tengo de amor Por eso tengo conmigo Por eso que aceptaré Por eso que aceptaré Si me dices declararme te contestaré después Por eso tengo conmigo Por eso dentro de mí Haré todo lo posible para que digas que sí Por eso tengo conmigo Por eso tengo de amor Yo quisiera declararme y si me dices que no Tu reto tengo contigo, tu reto tengo de amor Yo quisiera declararme y si me dices que no Tu reto tengo contigo, tu reto que aceptaré Si me dices declararme te contestaré después Tu reto tengo contigo, tu reto dentro de mi Haré todo lo posible para que digas que sí ¡Gracias! ¡Gracias!